Música Dicen que el amor es una cosa esplendorosa Pero para ti, pero para ti es cualquier cosa Es mi corazón un lecho lleno de ternura Pero sin tu amor, pero sin tu amor es una tortura Con mi cariño lo tenias todo, no lo quisiste entender así Pero no importa, yo te perdono Como es posible que desprecies un cariño así Música Lo que me insiste mi negra, yo nunca voy a olvidarlo Tengo una pena tan grande, el dolor me está matando Lo que me insiste mi negra, yo nunca voy a olvidarlo Tengo una pena tan grande, el dolor me está matando Música Con mi cariño lo tenias todo, no lo quisiste entender así Pero no importa, yo te perdono Como es posible que desprecies un cariño así Música Lo que me insiste mi negra, yo nunca voy a olvidarlo Tengo una pena tan grande, el dolor me está matando Lo que me insiste mi negra, yo nunca voy a olvidarlo Tengo una pena tan grande, el dolor me está matando Música 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 Música